¿Llevas tiempo pensando en estudiar una maestría en el exterior, pero no sabes cómo financiarla? Quédate en este video y veremos cómo puedes hacerlo. No te voy a mentir, no es fácil financiar tu maestría en el exterior y no todas las alternativas están disponibles para todos los tipos de personas. Sin embargo, existen y muchas veces no se aprovechan por falta de información. Hoy te voy a hablar de una que en lo personal me gusta, que me parece que es accesible para una gran cantidad de estudiantes colombianos y no tiene tantos requisitos. Más allá de que debes ser un profesional ya tener tu título universitario y además de eso contar con una prueba que certifique tu conocimiento de segundo idioma, por lo general el inglés. Te hablo de el crédito beca de Colfuturo. Este programa tiene características muy interesantes. Es cierto que es un préstamo, no es como tal una beca. Sin embargo, puede convertirse en beca si sigues una serie de indicaciones y cumples con las condiciones que este programa tiene para ello. Es cierto que el monto de financiamiento de este programa, 50 mil dólares por dos años, decir 25 mil dólares americanos por año, quizás no alcance para cubrir todo lo que cuesta estudiar en un país como Australia. Hablamos del costo de matrícula, más el desplazamiento aéreo, más tu vivienda, más tus gastos de alimentación y demás. Sin embargo, aquí es donde viene lo interesante y es que este programa de crédito beca se puede combinar con ayudas que también ofrecen las universidades australianas. Incluso hay convenios entre este programa de crédito y algunas universidades australianas, es decir, unas becas parciales que te reducen la carga del costo de matrícula, con lo cual puedes usar parte de ese dinero para cubrir tus otros gastos. Esto hace mucho más asequible para ti como estudiante colombiano estudiar en un país como Australia que tiene uno de los sistemas educativos más avanzados y premiados del mundo. Con 8 universidades ubicadas entre las 100 mejores según el ranking de QS, hay un punto en el que quiero dejar mucha claridad. ¿Por qué este crédito puede convertirse en beca al final? Vamos a explicar la condonación, cómo funciona. Puedes obtener entre un 20 y un 80% de condonación, es decir, que se te quita esa carga de deuda del crédito que obtuviste si sigues unas condiciones, unos requisitos que el mismo programa tiene. Algunos de ellos son, por ejemplo, o el más básico es volver a Colombia, ese es fundamental para empezar a recibir un porcentaje de condonación. Y además, si vives en una ciudad distinta a Bogotá y si te vinculas al sector público o al sector educativo, como puede ser trabajar en una universidad o un grupo de investigación, este porcentaje puede llegar hasta el 80. Para que lo tengas en cuenta, no todo el mundo va a recibir la misma condonación, va a depender de qué tipo de regreso tienes a Colombia. Y si decides quedarte en Australia, que también es una posibilidad, en ese caso no vas a recibir condonación. Sin embargo, algunos estudiantes sienten que tienen tan buenos sueldos en Australia, si consiguen trabajo efectivamente, que también es bastante común, que eso justifica pagar la totalidad del crédito. Es una opción que tú tienes y va a depender mucho de qué experiencia tengas durante tu maestría. Ahora, para complementar esta información, te voy a contar ocho universidades que tienen convenio con este programa de crédito y que te dan becas adicionales. ¡Arrancamos! En el puesto número ocho de este ranking tenemos a la Universidad de Melbourne, que te ofrece un 10% de descuento en cualquiera de sus maestrías y en algunas áreas específicas hasta un 15% de descuento. En el número siete, Monash University, ubicada también en la ciudad de Melbourne, te ofrece un 15% de descuento en todas sus maestrías de trabajo de curso. En el número seis, RMIT University, también en la ciudad de Melbourne, ellos te ofrecen un 15% de descuento en sus maestrías court work, que son diferentes a las de investigación, pero ten en cuenta que solo hay ocho plazas, es decir, cuando ocho beneficiarios del programa crédito beca obtengan este descuento, ya no lo ofrecen más, son limitadas. En el lugar número cinco, para The University of Queensland, en la ciudad de Brisbane, ellos tienen un 20% de descuento en el costo de matrícula para programas de maestría court work y si te interesa es una maestría en investigación o PhD doctorado, tienes un 25%. En el lugar número cuatro, nos vamos acercando ya a las universidades con mayores beneficios, ahí tenemos a la University of Western Australia, ubicada en Perth, ellos te dan 25% de descuento en las maestrías por trabajo de curso, que son las más comunes. En el lugar número tres, está la QUT, Queensland University of Technology, ubicada en Brisbane, en esta universidad también puedes obtener una beca del 25% en maestrías court work, por ser beneficiario del programa crédito beca, pero también hay unas becas limitadas para maestrías por investigación que son completas, sin embargo, se son más competidas y requieren haber mostrado un gran mérito académico en tus estudios previos. Llegamos al lugar número dos, allí está Macquarie University que tiene sede en Sydney, ellos tienen algunas becas limitadas por el 50% del costo de la maestría y para el resto de beneficiarios, automáticamente un 10% de descuento. Y finalmente, la universidad que ofrece el mayor beneficio gracias al convenio que tiene con el programa de crédito beca es University of Technology Sydney, UTS. UTS te ofrece algunas becas del 100%, concretamente dan 5 becas por la totalidad del costo de matrícula, de esas becas 2 están destinadas a maestrías court work y el resto son para programas de investigación, master by research y doctorado. Es la universidad que ofrece los mayores beneficios, sin embargo, son becas más competidas y son limitadas. Eso fue todo por esta ocasión, espero que les haya sido útil la información, les comento que este programa, esta convocatoria por este año cierra a finales de febrero, así que aún están a tiempo, si quieren enviar su postulación, contáctenos, somos la educación internacional y podemos ayudarles a obtener la carta de aceptación en la universidad que ustedes escojan, que les ofrece el beneficio que ustedes desean y con ella pueden postular al programa crédito beca y recibir todos los beneficios de los que les he hablado. Mi nombre es Manuel Eslava y nos vemos en una próxima ocasión.